Mi nombre es Guillermo Fontela, responsable de postventa de Armando J. Ríos, concesionario Mercedes-Benz. Nos especializamos en vehículos comerciales, estamos acá en Expo Transporte, ofreciéndole a los clientes soluciones, brindándoles nuestros servicios, contándoles cuáles son las novedades, acompañándolos con Mercedes-Benz con el kilómetro del kilómetro, que es el foco 360 que le estamos dando a los clientes para que puedan entrar a un concesionario y poder vivir una experiencia completa, única, sea desde el lado de venta, de postventa, compartimos ideologías y formas de acompañarlos, recibiéndolos, dando charlas de mantenimiento de unidades, estamos comentándoles todo lo que tiene que ver con contratos de mantenimiento, para que el cliente pueda hacer un contrato y sacarse el problema de encima de mantener su vehículo como siempre, como sale de fábrica, original, en un concesionario, brindándoles asistencia en la ruta, tenemos talleres móviles, podemos hacer asistencias a domicilio, podemos solucionar problemas dentro del transporte del cliente, también estamos ofreciendo todo lo que tenga que ver con productos remanufacturados, tenemos cajas, motores, son productos que vienen de fábrica como cero kilómetro, contando con la misma garantía de un producto cero kilómetro, que eso como beneficio a los clientes es la rapidez, la solución inmediata, mantener el vehículo como nuevo, y trabajamos con darles mejores soluciones y brindarles los mejores servicios que merece nuestro cliente de nuestra marca. Para más información nos pueden contactar en nuestra página web, pueden visitar nuestras redes sociales y confiar en nosotros que vamos a hacer lo mejor posible para brindarles un buen servicio.